Hola mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy traigo la receta de unas galletas de avena, arándanos y chocolate. Son unas galletas ricas y saludables. Espero que te guste. En primer lugar, se corta a trocitos pequeños 50 gramos de arándano deshidratado. Una vez cortado, reservamos. En un bol tengo un huevo pequeño. Se le incorpora 150 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y 100 gramos de edulcorante abedul. El abedul es un edulcorante alto para diabético. Es granulado como el azúcar y es ideal para hacer repostería. Ligamos para que se integre. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que sea más fácil integrar los ingredientes. Una cucharada de aroma de vainilla, que se me olvidaba, pero no pasa nada. Se lo añado y listo. Una vez integrado, se añade 250 gramos de harina de avena. Una cucharadita pequeña de polvo de hornear. Los 50 gramos de arándanos que teníamos reservado. Y 50 gramos de pepitas de chocolate. Con las manos bien limpias, empezamos a integrarlo todo. Es una masa muy pegajosa. Cuando se vea integrado, se tapa. Se lleva a la nevera 30 minutos. Pasado el tiempo, ya se ve que la masa está lista para hacer las galletas. Se coge una pequeña porción de masa. Vamos poniéndola en una bandeja con papel de hornear. Se le da forma redonda con los mismos dedos. Es una masa muy pegajosa. Tampoco hace falta que esté demasiado perfecta. Una vez terminada la masa, le pongo en el centro un arándano. Se lleva al horno a 180 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. En mi horno, a los 15 minutos, está lista. Ya depende de cada horno y lo pequeña o grande que las hagas. Tiene que verla un poco dorada. Se deja enfriar en el mismo papel de hornear. Una vez fría, se guardan bien tapadas. Son unas galletas irresistibles, fáciles y deliciosas para cualquier ocasión. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal para recibir más recetas. Suscribirte es gratis. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete al canal!